Las acciones de Wall Street procedieron en el 0.16%. Esto en medio de un reporte de empleo en Estados Unidos que estuvo por debajo de las expectativas, con una pérdida de 140.000 empleos en el mes de diciembre. Además, los subsidios por desempleo aumentaron y alcanzaron un máximo de cinco meses. A pesar de esto, las pérdidas fueron atenuadas por el avance de la campaña de vacunación en Estados Unidos, donde llevaba administrando la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a más de 10 millones de personas. El índice general de la Bolsa de Valorios de Lima avanzó ligeramente en 0.04%, afectada por los resultados dispares en Wall Street. A nivel nacional, el Consejo de Ministros estimó que la actividad económica crecería 5.1% en promedio para el periodo de 2021 a 2026. La mayoría de los metales industriales obtuvieron pérdidas durante el periodo en medio de un resurgimiento de los casos del COVID-19 alrededor del mundo y el regreso de algunas medidas de confinamiento en China. Esto ocasionó que el precio del cobre retrocedió a menos 0.85% y la plata cae a menos 5.35%. Por otra parte, el oro retrocedió a menos 3.25%, mientras que el dólar estadounidense se recuperaba de mínimos de casi 3 años, tras el anuncio de un paquete de estímulos de 1.9 billones de dólares por parte del presidente electo Joe Biden. Agradecemos a Grupo Coril por la información brindada para este programa. No olvides darle like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Crédate y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube.